Cuando la vi venir hacia mí Se alegró mi corazón Yo pensé lo mejor de mi suerte Y yo inocente le entregué todo el amor Errores del destino que nos trae la vida En el tiempo que me amaste Preparaste la partida Y sin motivo con el otro se largó ¿Por qué me abandonaste? Lanzándome al olvido ¿Por qué me traicionaste? Sin causa ni motivo Tal vez creíste, mujer, que ni cuenta me daba Porque caíste en la red de un cazador Ahora que regresa Tal vez arrepentida Siento al mirarla Y se me parte el corazón Tal vez fallaste con él También la abandonaron La están haciendo sufrir También la traicionaron También la traicionaron Lanzándome al olvido ¿Por qué me traicionaste? Sin causa ni motivo Sin causa ni motivo Sin causa ni motivo Sin causa ni motivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!